Estamos con Key Restrepo, Key Banco César de Quindia Arturero en Buenavista Conguido ¿Caso un chiquito de seguridad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho, diez ¡Muy bien Customizando! Siiii Broom, si corre Corre! 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 Si, si! Nunca se aca de costas Uh! Un salto! O! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!